Buenos días mis amores, bienvenidos un día más a otro vlog, comenzamos en medio del desayuno miren mi esposito veo divino desayunando y miren esto, miren esto, solo los niños están durmiendo todavía, yo me comí eso que fue una manzana y era antojo y dejé una, les cuento todo eso en mi canal de salud, de que se trata eso, nada, mi esposo está desayunando solo por esa razón y vean esto y yo haciendo mis ejercicios, que hice una pequeña pausa para iniciar el vlog miren esto, me estoy muriendo nada, yo tengo un par de cosas que hacer el día de hoy y voy a seguir grabándoles después que yo me duche, ok ¿Alguien está intentando abrir la puerta? ¿Papá? ¿Quién es? ¿Maya? ¿Jalú? Ella tiene miedo de entrar, ella cree que no hay nadie o no sé qué ¿Maya, cómo? Ella está jugando con nosotros, abre y cierra la puerta ¿Maya? Ella está jugando con Papá ¿Jalú? 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 ¿Jugando en las escondidas con Papá y Mama? Miren el Papá a la nena mamá le cambio su ropita ya y supuestamente yo la peiné y miren los moños de maya se le paran de una vez a herencia de mamá verdad a ver si le hago luego dos colitas después que desayune y papá le preparó su desayuno a la muñeca antes de cuando mamá le estaba haciendo su pamper nuevo y está de mal humor y está ahí dice letra eso significa de que leca es rico en alemán muy legal es eso él está contando algo la hermana den reibkese oder die die cheiben die cheiben kann man auch rein weil die sind el reibkese ope y mira la cartera de maya que alela coge de que paladera su papá alex más y y comien la suxta linda Sí, 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 sí Ay, lindo Sí, él le encanta Oye, se levantó a las 11 de la mañana Durmiendo con su hermana, los dos abrazados Ay, encontró el móvil De su papá Pues Pima, ya no está aquí Solamente así puede usarla Alex Alex Hi-yo 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 Good, Alex Hi-yo 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 Hoy no quiere ¿Qué? Ya, todo es nass No, todo es nass Todo es nass Todo es nass Maya estaba jugando Ah, vielleicht es so viel Schnee, dass wir sogar mit den Schlitten rausgehen können Eh, so viel Schnee, echt? Nein, wenig, aber vielleicht kommt noch mehr Ah, ok Maya estaba jugando afuera Y está lleno de nieve Y me dice mi hijo Y la trajo casi enseguida Miren este espectáculo Mi hijo me está haciendo un masajito en los pies En este pie sobre todo Porque no sé por qué Hace un par de meses A mí me está doliendo mucho el pie En la parte de arriba y el tobillo La vejez Y cuando está haciendo frío Me duele horrores A veces casi no puedo ni caminar Y... Él viene de vez en cuando y me dice Mami te voy a hacer un masaje Y me está haciendo un masaje Miren Amaya Miren Amaya Como ella vio eso Vino y se puso yo también Le puso el pie Me tengo que poner cosas calientes Yo me pongo una crema que me caliente el pie Y también Mi niño me da un masajito cuando me pone Él me puso la crema y me da el masajito Muy fácil mis amores La vejez, la vejez Miren que lindo mi niño Esa es mi adoración Ese niño, porque él me ayuda tanto Y es un niño tan bueno con mami Ay mis amores, miren lo que me ha pasado a mi Yo estaba contestando Unos mensajes en Facebook De un problemita que se formó Te voy a contar luego Y vean lo que me ha pasado Me descuido un momento Maya se fue, me cogió un labial Pero imagínense Yo no se ni que decirle Que para colmo de males Es una edición limitada Miren esto Miren esto Del labial no quedó Ni la más mínima gota Completo Lo vacío completo Un labial de edición limitada Que ni siquiera lo puedo volver a comprar Dejen yo limpiarte todo yo ahora Y luego se quejan de que yo no puedo ponerle atención No sé qué cosa Ay, yo les digo a ustedes que no es fácil Para mí no es fácil Ajá, pero yo no me había dado cuenta de esto Miren Ella pintó todo 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 Y Y Y Miren 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 Yo no me había dado cuenta de esto Ay, y Y Y Y Y Y Y Y S Y Y Y Y ahora vamos a la mano pintada y que eso no hace nada ya de recuerdo miren esto ella me llena el el cuarto entero de pintar no me mire con esa carita desde yo no fui ya que se me van a ir a mí no sé cuántas una hora por lo menos en este desorden yo te digo a ti pajarita tú no eres fácil sinceramente mis amores que no es fácil no es fácil mayor una niña bastante terrible si tú no le tienes cinco ojo encima en un segundo maya te hace una de las de ella ya que la casa está llena de gente y ella se las arregla aquí estaba mi astra ella estaba en el baño y mi astra se estaba arreglando que se ve que se tiene que ir y yo estaba aquí en la sala mi esposo estaba en el cuarto mi otro hijo estaba en su cuarto la cuestión es que maya se la ingenia y espera el momento exacto para hacer una de las de ella y lo lindo no es el costo del labial que me duele en el agua porque fue una edición limitada y no lo puedo comprar más ni que quiera sino el desorden ese tollo inmenso la ropita yo la tuve que botar nada déjenme yo calmarme ponerme a editar mis vídeos a seguir editando porque yo tengo un día hoy maratón hoy me tocan unas cinco o seis horas sentarme en la computadora editar todo lo que yo no hice fin de semana y seguimos los demás sí hay una mirela ya muy tranquilita después que ella me hace su desorden es su buen desorden que ya me puso de mal humor se quedó muy tranquila ahora se vaya a poner a ver su pepa maya pepa pepa los toditos como hace pepa ay dios mío yo le digo a ustedes que esto no es fácil ah mis amores, migハος otra vez de ella se va y ya les quiere decir bye bye adiós chicas salud jajajaja ella no le gusta mucho hablar en los vídeos hay gente que me dicen que ella no habla e ella le da vergüenza porque no sabe hablar español le da mucha pena ya en realidad ¡Ah, eso va bien, ok? ¡Más gut! ¡Tschüss! Y ya, es un tono de café Ya, ya puedes comer y me enviaste, ok? ¡Alex, tschüss! ¡Alex! ¡Cuch mal! Si sí agit Ustedes van a ver problemas ahora con ellos Se van a poner a llorar No, mach, mach, porque no se pierden Momentan no se pierden ¡Gracias! ¡Ay, mi amor! Mi marito está haciendo hoy lasaña y yo he grabado medianamente la receta y se la voy a subir aparte en un video aparte porque ya me lo habían pedido y yo pensaba que la había subido la receta y no, nunca la había subido Ok, para que lo sepan y vayan a ver entonces ese videito con la receta aparte para no mezclársela con lo que es el blog ¿Verdad? 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 No, no, no No, no! ¿Verdad? 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 No, saco, hola ay alli ay miren el C se araño mis amores estoy muerta ya yo tengo 5 horas editando videos he editado el momento dos porque lo que les digo, cada video vemos más o menos unas dos horas editar y son las 4 de la tarde, las 4 y media lo del almario se olvidó, se quedó, no pude, no voy a poder tengo 4 videos para editar, edité 2, faltan 2 yo no sé si yo los haga todos hoy porque en realidad ya me duele la cabeza y yo le tengo que cortar el pelo a mi esposo todavía que quiere que yo le corte el pelo, él la tiene mañana libre todavía y quiere que yo le corte el pelo antes de irse porque yo soy la peruca de todo el mundo le tengo que cortar el pelo a mi esposo y a mi hijo pero a mi hijo yo se lo dejo porque él entra el alumno a la escuela voy entonces a seguir en esto que estoy esperando a mi esposo termine la lasaña y la ensaladita miren ya me veo hasta sudada ustedes creen que es fácil, no, editario no es fácil es un poquito agotador como canzón estar todo el tiempo ahí cortando, poniendo, pegando subiendo, bajando el sonido, la música que aquí que combine que la entrada, la salida es lo más feo de hacer los vídeos ok, yo sigo ay mis amores, a mi la tarea nunca se me termina yo le tengo que cortar el pelo a mi esposo ahora me voy a poner a eso a cortarle su pelo para que cuando la lasaña esté listo, ustedes saben entrarle ay mis amores, ya la comidita aquí está lista y aunque yo estoy a dieta y yo esto no lo puedo comer mi esposo me va a hacer una ensaladita pero yo voy a probar una esquinita voy a probarla yo sí es como un poco más no, no, no se me meto en el cielo más ahí la flavor no, no, no se me meto en el cielo ah mis amores jaja esto se la están pasando bien mmm, mmm es de la comida favorita de ellos, esa lasaña yo no encuentro con eso, Maya menos Maya, es buena está bueno y salió buena no a mí me encanta la lasaña mire al papá él se pone supuestamente a soplar la comida a los chiquitos y él aprovecha y te come la mitad pero me dio de que no quiere comer ahora el que no tiene hambre que va a comer más tarde pero se está aprovechando le está más alejada bueno y bien mis amores yo con esta estampa me despido por el día de hoy voy entonces a ver si yo termino de hacer mi trabajo y ya te cansar un poquito y yo espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy y hasta mañana ah 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 Gracias por ver el video.